PEPITO DE MIS AMORES PEPITO Eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme, bésame Entre tus brazos PEPITO mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así Con amor Cántame así, cántame así PEPITO mi corazón PEPITO de mis amores PEPITO Eres mi tira, PEPITO mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme Bésame, bésame Entre tus brazos PEPITO mi corazón PEPITO, PEPITO Dame más de tu cariño PEPITO, PEPITO PEPITO, PEPITO Bésame, bésame ¡PEPITO, PEPITO, PEPITO mi corazón! ¡PEPITO, PEPITO, PEPITO, PEPITO Ah, de mis amores ¡PEPITO, PEPITO, PEPITO, PEPITO! Mmm, requierreme mucho ¡PEPITO, PEPITO, PEPITO! PEPITO, 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 PEPITO PEPITO, PEPITO, PEPITO Gracias por ver el video.